No obstante, Felicito por su esfuerzo con nuestro gabinete, a nuestro designado Ricardo Álvarez, coordinador de... Esta jornada que vamos a iniciar el día de hoy, viene a reafirmar el trabajo conjunto entre el G16 y el gobierno de Honduras. Realmente me da mucho gusto poder dar inicio a esta segunda ronda de diálogos estructurados, mediante lo cual estamos profundizando la vinculación de la cooperación internacional con los enfoques sectoriales de nuestras prioridades como país. Voy a referirme a dos aspectos que considero importantes en las relaciones del gobierno de Honduras con el grupo de los 16. El primero es la reiteración del balance necesario que debe darse entre la propuesta de la cooperación internacional y los desafíos de desarrollo de Honduras. El segundo tema tiene que ver con el modus operandi de esta relación. Que para nosotros es un abordaje esencial, analítico y sectorial para movilizar los recursos de la cooperación internacional con un reto que es un reto común, que es el desarrollo sostenible de Honduras. Y ese desarrollo sostenible de Honduras depende de múltiples actores. En primer lugar, el gobierno de Honduras, la cooperación internacional, pero también la sociedad civil que es muy activa en este proceso y yo diría la sociedad hondureña en su totalidad. Por lo que el desarrollo de este evento, en el cual participamos decididamente en conjunto con la Secretaría de Coordinación General de Gobierno, la Secretaría de Finanzas, los tres entes rectores de la cooperación para el desarrollo en el país, es un ejemplo de compromiso de parte del gobierno y de coordinación como guía para implementar estos principios. Sí, eso es algo que está todavía pendiente y hay un comité que está analizando precisamente ese tema. También hemos discutido el día de hoy el avance que ha habido en la discusión del proyecto de la consulta libre previa e informada, los temas que tienen que ver con el fortalecimiento de la institucionalidad que protege los derechos humanos en el país, particularmente el mecanismo de protección a defensores. Hemos hablado de los temas de administración de tierras en Honduras y de los temas también que tienen que ver con justicia. Ha sido un diálogo, el segundo diálogo estructurado con el G16. Hemos querido ir más allá de las dos reuniones que teníamos anuales para rendir unos informes generales y ahora estamos yendo sector por sector del gobierno, cada uno de los gabinetes sectoriales tiene que trabajar primero en determinar cuáles son las prioridades para la cooperación que queremos lograr y segundo, entonces exponérsela a los cooperantes para que sean esos los temas en los cuales ellos nos den su apoyo. Sin duda alguna y han felicitado también por varias de las acciones que el gobierno de la república ha adoptado. El tema de cooperación, ¿cuánto se espera por parte del G16? Bueno, miren, es muy difícil darle una cifra porque son 16 precisamente países y organismos internacionales que tienen programas distintos y que tienen también tiempos distintos. Algunos son presupuestos anuales, otros son presupuestos por un bienio, como los bancos internacionales sobre todo y hay algunos organismos como la Unión Europea que tienen un plazo de 5 años, entonces difícilmente se pueden sumar, digamos, todas las cifras, pero sí es una asistencia muy considerable. Anualmente debe representar alrededor de unos 500 millones de lempiras solamente en créditos, perdón, 500 millones de dólares solamente en créditos y alrededor de unos 100 millones de dólares en donaciones. Así que en total podríamos decir que anualmente con los altos y bajos que puedan haber andamos alrededor de 600 millones de dólares por parte de la cooperación. El presidente de la república se ha referido a través de su cuenta de Twitter a la situación de Venezuela. Él ha pedido elecciones para que ya se terminen los muertes en ese país. ¿Qué opiniones merece? Bueno, mire, yo creo que es importante señalar el papel que Honduras ha jugado en la OEA. Eso ha sido un papel muy moderado, ha sido un papel muy prudente, sobre todo porque creo que somos tal vez el único país que ha sufrido una situación de crisis política reciente similar, digo similar, no igual, pero que sufrimos en carne propia en las discusiones que hubo a nivel interamericano, incluso que terminaron con la suspensión de Honduras en la organización de Estados Americanos. Entonces, teniendo en cuenta esa experiencia, Honduras lo que ha hecho es sobre todo propiciar el diálogo entre las distintas partes en Venezuela. Y además de eso, hemos adoptado una posición de que no debe expulsarse a un país de una organización internacional, sino más bien tratar de ayudar para que cuando hay una crisis en ese país, los otros países miembros de la organización ayuden en la resolución de la crisis. Sin embargo, la situación en Venezuela se ha venido deteriorando cada vez más. Y no solamente se ha venido deteriorando, sino que el gobierno de Venezuela se retiró de la organización interamericana y realmente ha rechazado prácticamente todos los compromisos y todo el marco político y jurídico a nivel interamericano, lo cual preocupa sobremanera porque lo coloca realmente fuera ya por decisión propia de la comunidad americana de naciones. Y lo que hemos visto es enfrentamientos que ya suman más de 60 personas muertas, más de mil personas heridas, tienen más de 50 días esas protestas. Es decir, hay un llamado de atención para todos los países de América por parte del pueblo venezolano que uno no puede obviar. Además, hay una crisis humanitaria en donde no hay medicinas, en donde no hay alimentos, en donde hay fallas en los servicios públicos, y hay entonces un sufrimiento muy grande de un pueblo que es hermano. Frente a eso, el presidente lo que está diciendo es, hay que buscar una salida pacífica y hay que buscar una salida democrática. Y esa salida pacífica y democrática el presidente Hernández juzga que son elecciones generales en Venezuela libres y además observadas internacionalmente para que se establezca realmente la confianza entre todas las partes en ese país. Ministro, previo al día del periodista todavía está este tema del 335-B, también la muerte impune de muchos periodistas, la posición en este momento del gobierno. Mire, la posición ha sido, yo no le he hecho un seguimiento directo a este tema porque está radicado más bien en el Congreso, pero la posición del gobierno ha sido la que ustedes ya conocen, que es el compromiso que hizo el Congreso de la República de una reforma al 355, porque en ningún momento fue intención o propuesta del Poder Ejecutivo, y estoy seguro que tampoco del Poder Legislativo, de infringir los derechos a la libre expresión del pensamiento, a la libertad de prensa, a la libertad de expresión. No estoy enterado de las razones por las cuales no se ha hecho esa reforma todavía, pero esa es la posición del gobierno de la República. Mire, ¿hay mucha impunidad en cuanto a muerte del periodista, ministro? Bien, y eso creo que está en manos de las autoridades de investigación criminal y de persecución penal que recae sobre la Fiscalía General de la República, la investigación de estos casos y la presentación de los requerimientos. Creo que la Fiscalía General de la República ha hecho muchos avances en general, en este momento no cuento con las estadísticas en relación a los periodistas, pero definitivamente que con la creación de la ATIC y la nueva organización de la Fiscalía, se ha procedido a judicializar una serie de casos que antes estaban en la impunidad. Ministro, con esta reducción, ¿listo ya para esta nueva revisión del plato? Definitivamente, y las noticias son buenas, porque la economía ha estado creciendo a un mayor ritmo. En el primer trimestre de este año tenemos un crecimiento de 5% de la economía, lo cual es muy, muy alentador. El índice mensual de actividad económica, el LIMAE, venía creciendo mensualmente, más allá de lo que había venido creciendo antes. Hoy ya las autoridades del Gabinete de Conducción Económica nos confirman de que es una tendencia que se ha mantenido en todo el primer trimestre de este año y que de un 3.5% que veníamos creciendo al final del año pasado, hemos dado un salto este año al 5%, lo cual significa no solamente mayor actividad económica, sino que también mayor empleo, mayores oportunidades para los hondureños. No lo sé, no es esa la proyección que teníamos. Teníamos una proyección mucho menor, teníamos una proyección de 3.5, 3.6%, pero en lo que va a este primer trimestre, el crecimiento es muchísimo más dinámico. Hay sectores que están expandiéndose, el sector de la construcción, el sector agropecuario está creciendo mucho. Hay una fortaleza muy grande en cuanto a las reservas internacionales de divisa extranjera, la inflación se ha mantenido bajo control, baja, la devaluación está más bien totalmente controlada, parada, no ha habido un deslizamiento de la moneda en el curso de este primer trimestre. Así que son todas buenas noticias para el pueblo hondureño, sobre todo, y totalmente listos para esta quinta revisión con el Fondo Monetario Internacional.